Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles. Gracias por... ¡Martes! Es que yo estoy loca que sea miércoles, ¿eh? Y que llegue el fin de semana. Así es. Les saluda Giselle López y Cristina Puig. Bueno, Cris, hoy el embajador de Cuba en los Estados Unidos solicitó la Bahía de Tampa, específicamente... Las autoridades arrestaron a un sujeto que habría dado tratamientos médicos sin contar con una licencia. Según el reporte, Philip Stutzman, de 43 años, también conocido como el Dr. Philip Nicao, hasta ahora son tres presuntas víctimas que lo denunciaron y la policía cree que pudieran haber muchas más. Bueno, Cristina, hoy ha sido un martes muy caluroso, de verdad que sí. Sofocante está ese calor, bastante humedad también y el pelo lo sabe, como dije el otro día. De verdad que sí, nosotras las mujeres, nosotros tenemos como un radar en nuestros cabellos. Cuando hay humedad, yo le digo, Rubén, hay humedad y me dicen, exactamente. Eso sí. Mira, el pelo. ¿Verdad, Rubén? La Pana Nacional de la Prevención contra el Mosquito y el Condado Pirelas anunció que tendrá un programa agresivo para evitar la reproducción de estos vectores. Les víctimas de un accidente que involucró a un autobús en las Bahamas fueron trasladadas en un avión militar al sur de la Florida para recibir atención médica. Arnulfo Peralta nos dice, ¿cuál es el estado actual de estas personas para quienes sus vacaciones se convirtieron en toda una tragedia? Otras informaciones, el gobernador de Florida, Ron DiSantis, dijo que primero revisará los procesos de reglamentación e implementación del CBD, el compuesto... Washington DC, el jefe interino de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, John Sanders, dijo hoy que dejará su casa. Tenemos nueva jefa de prensa de la Casa Blanca. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa. Bueno, las imágenes que veremos a continuación ocurrieron en Dallas, Texas y muestran el momento en que la paciencia o el hambre se agota y lleva a una mujer a actuar de forma inapropiada. Carlos Zapata con la historia. La comunidad inmigrante está cada vez más informada sobre sus derechos, lo que según abogados ha llevado a inmigración a utilizar otras tácticas como seguirlos para detenerlos cuando van en su auto o caminan en la calle. Pero allí también tienen derechos. María Paula Ochoa nos cuenta más. Ahora vamos a volver a temas locales con una noticia que ha paralizado a los fanáticos del béisbol y es que la baja asistencia a los juegos de los Tampa Bay Rays obligaron al dueño Stuart Stenberg a tomar decisiones drásticas e inminentes. Así es, Giselle. Y hoy reunieron a la prensa local, nacional e internacional para dejarla saber. Germán Salazar estuvo allí y la pregunta es clara y directa. Germán, ¿se va al equipo de la ciudad? Creo que han sido muchas preguntas, pocas respuestas y una tristeza para los fanáticos del béisbol. Muy triste para ellos, pero también no se llenaba el estadio. Estaba vacío, lamentablemente. Bueno, cuando regresemos de la pausa... ...de las temperaturas sofocantes que hay hoy día y ayer y seguro que mañana. Yo lo que espero es que así esté para el fin de semana, Rubén. Bueno, va a estar para el fin de semana, sí, pero también vamos a tener algo de precipitaciones y precisamente esos... La señora Vera Cardi B comparece nuevamente en corte y este martes se declaró no culpable sobre los cargos de felonía que hay en su contra. En otras notas tuvimos acceso total a dos cantantes muy talentosos y carismáticos que se dedican a llevar lo mejor a su pueblo. Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, quienes están promoviendo su más reciente sencillo. Y además hablaron de sus próximos trabajos y conciertos. Vamos a verlos. Buenos días, hermanos. Bueno, ahora hablamos de otro tema y es que son miles de los fanáticos del rey del pop, Michael Jackson, que han rendido homenaje al cantante que ocupó los titulares alrededor del mundo por más de dos semanas, lo recuerdo muy bien. Y ha pasado diez años y continúa siendo noticias. Exacto. Bueno, más adelante nuestra emisión...